Aunque estemos en los últimos días de la temporada regular en la Liga CB e inmersos en los play-offs de la Euroliga, el mercado de fichajes no para y aquí te traigo una buena ración de rumores y fichajes hablando de jugadores como Branko Vadio, Vanja Marinkovic o Andrés Feliz. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Rumores y Fichajes, tu sección favorita, una sección en la que yo disfruto, es que diría que mi favorita no tengo claro si es porque es que me gustan tantas como lo que vamos a tener mañana con una súper entrevista aquí en el canal a partir de las 5, pero hoy lo que tenemos es un repaso al mercado de fichajes, mercado de 2024, donde vamos a hablar de la Liga CB y de la Euroliga, nuestra sección habitual. ¿Qué tienes que hacer para que esta sección llegue con mucha fuerza en este mes de mayo y en el mes de junio? Pues suscribirte, comentar, dejar tu opinión, compartir rumores, charlar todos juntos para debatir si los rumores que están empezando a darse son ciertos, no son ciertos y qué camino veracial debemos a cada uno de ellos. Y hoy vamos a hablar mucho de Euroliga porque ha habido noticias interesantes que merece la pena recopilar y por supuesto vamos a hablar también de la Liga CB que hay 2-3 temas que creo que se pueden tratar y que pueden merecer la pena tenerlos en cuenta para, bueno, pues de cara al futuro ver cómo se va a dilucidar el tema del mercado porque no debéis olvidar que la temporada regular de la ACB termina en 8 días. Así que esto va a marcar mucho sobre todo para tema entrenadores, jugadores y aquí estaremos siempre al pie del cañón. Vamos con la Euroliga, lo primero con dos confirmaciones de los últimos días. Lo primero yo creo que una notición que ya avanzábamos el pasado martes, si no me equivoco, con un rumores y fichajes y es que Shane Larkin ha renovado por cuatro temporadas, es decir, hasta 2028 con Anadolu Efes. Se habla de cifras de 4 millones de dólares por temporada, la verdad que es una renovación estratégica y es que en una semana Efes ha aplacado sin demasiada vuelta de tuerca. Primero el tema del entrenador, renovando a Metol Mislav Mijatovic, recordemos que habían sonado muchos nombres pero ya se ha hecho oficial la llegada o la renovación de que fuera entrenador ayudante durante casi una década dentro de este club y luego su gran estrella, que es Shane Larkin. ¿Y esto qué mensaje es? Tengo entrenador para dos temporadas, confío en él, creo que hemos hecho bien el tramo final de campaña y tengo al mejor jugador posible como jugador franquicia. La verdad que he leído un poco el debate por redes sociales y es llamativo, porque es cierto que no es lo habitual en el baloncesto europeo que un jugador norteamericano sea el emblema de un equipo, ¿no? Y Shane Larkin se ha adaptado muy bien a Turquía, recordemos que tuvo un año en Vitoria, luego probó NBA, acabó volviendo a Efes, le costó un poquito arrancar, pero luego nos ha dejado temporadas increíbles y ahora en solitario, ¿no? Sin Basa Misic, pues bueno, está siendo seguramente uno de los cinco mejores jugadores de toda la competición, así que atentos porque Efes creo que tiene dinero en el mercado y se va a mover bastante. A raíz de esto, otros temas que tienen que ver con bases y con movimientos. Por un lado, Andrés Félix, Jordi Valle el otro día publicaba una información en la que decía que el Real Madrid estaría interesado en la incorporación de este jugador, que tiene cláusula porque renovó y que será una cláusula evidentemente alta, pero no se sabe la cifra o no se ha filtrado al menos y que podría ser una opción, pues evidentemente, para potenciar ese backcord del Real Madrid, donde va a seguir Musa, donde va a seguir Juli, donde va a seguir seguro Facundo Campazo. Aquí es donde llega mi duda. ¿Esto implica la salida del chacho? ¿Esto implica la cesión de Carlos Salocén? ¿Qué pasa con la cantera? Lo de Lorenzo Brown se apaga, que había sonado con fuerza en las últimas semanas también esa posibilidad si Lorenzo acababa saliendo del Maccabi. ¿Coser se va? ¿Kail Gai no viene? Bueno, pues yo creo que aquí hay mucho debate sobre este tema. Yo personalmente creo que hay que esperar al dibujo final. Y el dibujo final es probablemente esperar a que pase la Final Four para ver qué decisiones se toman. Yo creo que Sergio Rodríguez se le tiene que dar tiempo, porque me cuesta creer que sin haber dicho nada se vaya a retirar de golpe. Pero oye, vete a saber, o que quiera salir del Real Madrid buscando otro tipo de proyectos. ¿Es jugador de nivel Real Madrid? Para mí Andrés Feliz lo es. ¿Creo que es un sitio donde tendría las opciones de desarrollar todo su baloncesto y ser un base referente para Europa? Yo tengo más dudas, porque Campazo es un jugador de 25 minutos por partido y yo a Musa le veo siendo titular también de 25 minutos. Con lo cual puede jugar en ambas posiciones, pero no tendría un rol de titular dentro del equipo. Cosa que yo creo que en otro escenario, si Ricky se va en el Barça, por ejemplo, en un Basconia, en un Bayern Múnich, por ejemplo, pues sí tendría ese protagonismo. Es un poco la decisión que debe tomar el dominicano de cara a verano, pero lo que sí da sensación que no va a seguir en el proyecto de Dani Miret la próxima temporada. A raíz de esto, ahora que he dicho Bayern, Donatas Urbona se informaba hace muy poquitas horas que Silván Francisco, que está promediendo 10 puntos y 3 asistencias, un jugador de 26 años que tuvo aquella etapa en aquel célebre e histórico Manresa con Moneke, con Baco, etcétera, etcétera, pues va a salir o puede salir de Bayern Múnich para firmar por Zalgiris. Algunos se sorprenderán, ¿no? Porque ha hecho buena temporada en Alemania, porque dices, bueno, es un jugador que puede encajar un poco como sexto hombre en este equipo, pero es cierto que la posibilidad de Kaunas seguramente será muy jugosa a nivel de contrato respecto al rol que le puede dar en Bayern y contractualmente también, y creo que es la oportunidad de ser importante en el equipo Euroliga. Es un jugador que ya había dado vueltas y que sonó varias veces para ir a equipos Euroliga. Yo recuerdo cuando sucede todo el afer de Henry, ya empezó a rumorearse esa posibilidad, creo que Maccabi está en los hombres en su momento, y a mí me parece que le podría venir muy bien porque lo que necesita este Zalgiris de Andrea Trinqueri para el año que viene es chispa, es gente fresca, gente rápida, con puntos, y Silva Francisco en eso es un busca vidas total y lo haría muy bien. Hablando de tiradores, Jordan Lloyd durante los playoffs de la Euroliga ha hecho unas declaraciones que me han llamado mucho la atención, en las que ha dicho que su sueño o su objetivo es quedarse en el Mónaco. Un jugador que acaba contrato, que dice que está muy contento de su familia, que se siente como en casa y eso no es fácil decirlo en el contexto europeo, pero él también puntualiza, el mercado es como es y puede pasar cualquier cosa. Veremos, Mónaco yo creo que depende de cómo acabe la temporada va a tener que afrontar una serie de situaciones u otras y habrá que verlo y habrá que analizarlo, pero Lloyd es un jugador que creo que se ha sabido adaptar a un contexto, un rol más pequeño del que probablemente por rendimiento en Estrella Roja cuando acabó llegando pudo ofrecer. Y para terminar a Euroliga, tres cuestiones. Una, la habéis visto en la miniatura del vídeo, Banja Marinkovic, el mismo día que el Vasconia juega el tercer partido contra el Real Madrid en la serie, tanto desde Israel como de Serbia, se apuntaba a la posibilidad de que Banja Marinkovic tendría muy próximo el acuerdo con Partizán de Belgrado. Recordemos que Celco renovó hace muy poquitos días y lo comentamos aquí en el canal, que Banja Marinkovic fue capitán de Partizán creo que con 17 años y sería la vuelta a casa de un jugador que es muy importante tanto para la selección como para la historia de Partizán en una época muy compleja en la que Partizán no fue aquel equipo campeón de Europa en el 92. Me encaja mucho, yo tengo claro que Vasconia ha intentado renovarlo, pero es cierto que Partizán le da volver a su casa, al equipo de su vida, con un rol relevante, pero la reflexión a la que yo quiero hacer llegar a la gente es que a veces hay que valorar cuál es el proceso cuando te apuestan por ti cuando estás en un momento complejo. Recordemos que Banja sale de Valencia muy mal y llega a un Vasconia en el que él no tiene un rol importante, de hecho juega muy poco y está un poco al nivel de jugadores secundarios en aquel proyecto de Neven Spagia, yo creo que él físicamente tampoco está preparado. Aquel verano con Esbetic Lapésic le cambia la vida y le convierte en un jugador ya de pleno derecho Euroliga, con Joan Peñarroya explota y Esteño Condusco ha sido uno de los cinco principales de este Vasconia, siendo un jugador muy acertado que juega en dos posiciones en el 2 y en el 3, competitivo, juega una final de un Mundial, bueno, creo que la carrera de Banja haga lo que haga, es un paso muy interesante. Pero ya voy avisando, porque me intuye mucha gente vasconista viendo esto, va a haber mucho, mucho movimiento en el Vasconia, pero bastante. Veremos a una vez que termine la temporada, veremos cuándo acaba, lo iremos contando y analizando. Y por otro lado, Nikes Williams-Goss se le ha vinculado con Milán, he leído unas declaraciones de Messina hablando de lo complicado que había sido poder meter en rotación a Nico Mirotic, sorprendente, y cuidado al tema de Galinari. Los backs eliminados, puede ser que Galinari vaya al preolímpico y se está hablando de que Danilo Galinari puede volver a Europa y él ya expresó hace tiempo su deseo de jugar en Milán, que es el club de su vida, cuando regrese. Así que vamos a ver cómo termina todo eso, porque Milán también tiene que afrontar una renovación importante. Decía lo de Nikes Williams-Goss, porque Napier se está diciendo que no se va a mover de Milán, pero Goss es un jugador que creo que puede encajar en diferentes contextos e incluso ser un segundo base muy correcto. Este año en Olimpiakos, ya le estamos viendo la serie contra el Barça, su rendimiento está siendo regular y bueno, o sea que creo que es importante. Y lo último, Levi Randolph, sonando para Estrella Roja, por cerrar esas dos cuestiones. Y en ACB, dos temas que se están moviendo mucho. ACB, Euroliga, Eurocup, por eso lo he metido en otra sección. Brancu Vadio, hay gente que lo vincula con Valencia. De hecho, Diario de las Provincias habla de que Valencia se plantearía pagar los 150.000 euros que cuesta el buyout del jugador de Manresa, que por cierto tenemos aquí la camiseta del canal firmada por este crack, que es un fenómeno. Hay gente que me lo pregunta. Yo creo que lo de Gran Canaria está ahí y tiene buena pinta para Gran Canaria, pero claro, es cierto que si Valencia acaba jugando Euroliga y te pone el dinero, probablemente Valencia es una opción, pero creo que lo de Gran Canaria es el camino, me da la sensación. Pero también he sido que Sabané dijo que no, también Larkin hace dos días dijo que no iba a renovar y fijaros, hasta 2028 ha renovado. Vadio lo que está claro es que para mí no creo que vaya a salir de la ACB, que creo que es una buena noticia porque es un jugador que este año ha demostrado un rendimiento extraordinario con Manresa. Y el otro tema es unicaja. Aquí hay dos cuestiones, una buena y un reemplazo. La buena, se habla desde Málaga de la posibilidad de renovar a Cameron Taylor aumentando su cláusula de rescisión y su situación salarial. Me parece una buena noticia para ambas partes. Creo que Cameron Taylor acertaría de pleno e Ivonne Navarro mantendría un jugador que les ha dado un salto de calidad tremendo en los momentos clave. Y el nombre de Valserowski, que se está vinculando, entiendo que para la salida de Lima, imagino, porque es cupo y porque volvería a la Liga ACB. Me pega mucho y creo que va por buen camino. Es un pivot que les puede ayudar de verdad. Un jugador grande, que además tiene buena lectura de juego. Probablemente la elección como le ha pasado a Cael Gá y Luka Bildozan no ha sido la mejor ir a Panathinaikos, pero ya esa experiencia vital la va a sacar de poder jugar al menos un quinto partido o estar al menos en un quinto partido de unos play-ups de Euroliga. Así que todo contado y repasado. Hay muchos más rumores. Os aviso que lo que viene en 10 días va a ser una locura, pero aquí estaremos para contarlo, siempre afrontando todos los retos que nos llegan. ¿Tú qué movimiento quieres que se dé en la Euroliga? Me lo pones por aquí abajo y además si no te has suscrito, te suscribes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Gracias!